1, 2, 3 Muervo el anzuelo una vez más Estoy harto de eso Quiero ver la realidad La bondad de este juego Es que nunca nos dirás Eso es un infierno Es que nunca escaparás De este maldito infierno Estrando a la calle a caminar Me ilumina su fuego La puerta a la libertad Susis de los cuentos Odio la conformidad Y envidio tu tranquilidad Entonces me rindo Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Es que nunca nos dirán Que eso es un infierno Es que nunca escaparás De este maldito infierno Odio la conformidad Y envidio tu tranquilidad Entonces me rindo Inieto la voz Y ser me captura Y ser me captura Y sende a mi cuerpo Y me comer Entonces me rindo Inieto la voz Y ser me captura Y sende a mi cuerpo Más información www.mesmerism.info 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 Gracias.